Lanzamiento simultáneo en el país y en el extranjero. Medallas de oro y plata disponibles para pedidos anticipados a partir del 1 de septiembre. Edición limitada de 51.000 copias. Que reflejan un diseño especial y nueva tecnología. Escasez garantizada. La Corea Minting & Printing Corporation ha lanzado el segundo lote de la medalla conmemorativa oficial del décimo aniversario de BTS. Han pasado aproximadamente nueve meses desde que se lanzó la primera medalla en diciembre del año pasado. La medalla conmemorativa oficial por el décimo aniversario del debut de BTS, lanzada esta vez, estará disponible para pedidos anticipados del 1 al 15 de septiembre en Corea y hasta el 2 de octubre en el extranjero. La medalla conmemorativa que se lanza esta vez contiene un retrato de BTS. La cantidad de producción es de 2.000 medallas de oro y 49.000 medallas de plata, lo que garantiza la escasez. La medalla de oro fue la primera en utilizar el formato de póster de tamaño A5 para expresar el cuerpo completo de todos los miembros. El frente es una reinterpretación artística de todo el cuerpo del miembro y está tallado con finas líneas de 10 micrómetros, mi M, 1 sobre 100 de milímetro. En él estaban grabados el logotipo de BTS, el décimo aniversario y la marca de Zeka. El fondo contiene patrones de seguridad y microcaracteres aplicados a la moneda. Los micropersonajes incluyen 10 canciones representativas de BTS, incluyendo No More Dream, Boy in Love, In It Do, Blood, Sweet and Tears, Spring Day, Fake Love, On, Dynamite, Butter, Jet to Come, The Most Beautiful Moment, etc. Grabé la canción. En la parte posterior, se colocan un patrón de seguridad, el logotipo de BTS, el CI de Corea Minting & Printing Corporation y el derecho de copia. La medalla de plata fue la primera en tener el formato de un álbum de tamaño CD para rendir homenaje al décimo aniversario del debut de BTS como artista de renombre mundial. En el frente de la medalla, los rostros de los miembros individuales fueron grabados utilizando la técnica del dibujo lineal, una tecnología de seguridad monetaria. Cada detalle, desde la forma del rostro, la expresión, los ojos y el cabello, fue esculpido de manera realista y hermosa. El décimo aniversario y los nombres de las actividades de los siete miembros están grabados en el borde. Además de las diez canciones representativas utilizadas para la medalla de oro, el fondo de la medalla de plata incluye BTS y los nombres de las actividades de los siete miembros, RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V, Jung, Kuk, también fueron grabados, dando la diversión de encontrar micropersonajes ocultos. En la parte posterior, se colocan un patrón de seguridad, el logotipo de BTS, el CI de Korea Minting Corporation y el derecho de copia. El precio de venta, IVA incluido, es de 4,9 millones de wones por la medalla de oro, a un 999, 33 gramos, 210 por 148 milímetros, y 220 mil wones por la medalla de plata, a 999, 12,6 gramos, 120 milímetros. En Corea, se puede comprar en el centro comercial Corea Mintan Security Council, Weverse Shop, de Hyundai.com, Hyundai H-Mall, Pungsan Dongyang Bank y Sinhan Bank. En el extranjero, se puede comprar a través de Weverse Shop, Japón, el sitio global de G-Market, 42 países, y distribuidores en los principales países, Panda América en Estados Unidos, Singapore Mint en Singapur, Taisei en Japón y Power Coins en Europa. La primera medalla conmemorativa, que se lanzó en diciembre del año pasado y registró el rendimiento más alto entre todas las medallas conmemorativas, también se puede comprar adicionalmente en una cantidad limitada en Corea Mintan Security Shopping Mall y Weverse Shop. El vídeo de realización de esta medalla conmemorativa, que utiliza un diseño especial y nueva tecnología, se puede ver a través del SNS y HYB Merch SNS de Corea Mintin & Mintin Corporation. También habrá una exposición donde podrás verlo en persona. La sucursal Pangyo de los grandes almacenes Hyundai, GATE2, y el Orodeum Hall de Corea Mint Corporation exhibirán medallas conmemorativas durante el período de pedidos anticipados. La Casa de la Moneda planea donar una parte de las ganancias de las dos ventas de medallas conmemorativas a UNICEF. Van Han Sik, presidente de Mint, dijo, Esta medalla conmemorativa fue diseñada para ser un retrato realista pero bellamente diseñado de BTS, que está celebrando su décimo aniversario desde su debut, y agregó, Nos esforzamos por expresar plenamente el significado y el valor del décimo aniversario aplicando por primera vez nueva tecnología apropiada al estatus del artista. Lo hice, dijo.